Oh yeah, haba música, una vez más tiene el con y dice Oh, muñeca, ahora yo quiero que todo el mundo venga aquí Porque esto se acaba de dar aquí, me cago en la madre del diablo Y ahora sí que empiezo esta buena, ahí dice Échate para acá, contigo quiero bailar Yo como que te conozco ni nada de atrás Mueve la parte allá, para adelante y para atrás Se me hace familiar, voy pa' allá Échate para acá, contigo quiero bailar Yo como que te conozco ni nada de atrás Mueve la parte allá, para adelante y para atrás Se me hace familiar, voy pa' allá Music está en la negro para poderte atripear Todo el mundo en la casa, el party y este man Pues al parque Music está en la casa, poderte atripear Todo el mundo en la negro con ese paiseo Móntate conmigo, pa' seguir el vacilón Tadlameca, servidor, how the music se pasó Del caribe, pego yo, no el porro a corazón Music está en la negro para poderte atripear Todo el mundo en la casa, el party y este man Pues al parque Music está en la casa, poderte atripear Todo el mundo en la negro con ese paiseo Ya llegó a Bitón, es que le mete cabrón Es que todo se lo pasea con estilo humildón Mezclado con flow, a las rocas por favor Que por bien tirado pa' atrás, limba, grita ojo Ya llegó a Bitón, es que le mete cabrón Es que todo se lo pasea con estilo humildón Mezclado con flow, a las rocas por favor Que por bien tirado pa' atrás, limba, grita ojo Music está en la negro para poderte atripear Todo el mundo en la casa, el party, este man, pues al poder Cata, muévelo, tú sabes lo que yo quiero, pues Vente para acá, lo que sé, que sé, que está, pues Queda donde gustó, yo lo sé, abajo sin DMT Tíralo al medio, pa' que vea que está aquí